La colección de Spider-Man que Sony marcara como la definitiva llegó al mercado hace algunos meses parece ser una de las mejores opciones si es que se quiere hacer un regalo para un verdadero fanático de Spider-Man que se decante por la trilogía de Sam Raimi, pero que tanto vale la pena comprar esta colección en el siguiente video te lo cuento. Spider-Man Origins Collection Spider-Man Origins Collection Spider-Man lanzada en 2002 es la versión clásica del filme sin ninguna alteración respecto a la original, teniendo una mejoría visual aprovechando las bondades de la alta definición e inclusive del 4K si es que decidiste invertir algunos dólares para esta versión. En realidad esta película es la que menos aprovecha el escalado de alta definición y que parece la más avejentada de toda la baraja. Spider-Man 2 por el contrario aventaja al resto debido a sus impresionantes secuencias que en formato Blu-ray lucen espectacular. Además contiene su versión 2.1 que agrega más de 10 minutos de metraje incluyendo escenas eliminadas y extendidas que hacen de la película una mejor versión que la original, aunque eso sí tendrán que soportar algunos cambios en el doblaje que no afectan en lo más mínimo y que apenas son perceptibles. Pero sin duda lo que más llama la atención y la razón por la cual tanto se habla de esta colección es por Spider-Man 3, si esta película que es blanco de críticas y que cuenta con una versión alterna denominada como la versión del editor. Lo que el estudio hizo fue sacar material filmado y desechado en su momento para agregarlo y editar el corte final de manera diferente, aunque esto lamentablemente no hace más funcionar al producto entregado en 2007 por Sam Raimi, tan solo es curioso ver estas escenas que de alguna manera fueron parte de la idea inicial del director. Para esta versión se lanzó un disco extra, el cuarto que al contrario que Spider-Man 2 entrega ambas versiones en un mismo disco, haciéndole más llamativo para los coleccionistas y de alguna manera justificando el elevado costo, porque aquí es donde llegamos al precio de esta joya teniendo un aproximado de 45 dólares en diversas tiendas virtuales tales como Amazon, alrededor de 850 pesos en México que parecen quedar un poquito elevado con respecto a lo que realmente ofrece. Y es que no me malentiendan, el arte de esta colección es único, teniendo una portada de ensueño y un trabajo interno que realmente te hará mar cada centímetro de ella. El gran problema viene con el contenido y no hablo del trabajo de Sam Raimi o si las películas son buenas o malas, que no abriremos ese debate en este video, hablo concretamente del contenido de cada uno de los discos, que es exactamente el mismo que uno encuentra en versiones individuales que tienen un precio de 150 pesos en cualquier tienda departamental, las características especiales, el menú, absolutamente todo es lo mismo, no estás comprando nada que no venga en estas otras ediciones, ni siquiera una mejor calidad de imagen, salvo que decidas optar por las versiones 4K. El verdadero agregado que da vida a esta colección es estrictamente el gancho de ver una edición alterna de Spider-Man 3, que repito no es lo que uno pensaría cuando te escabulles en todo el metraje que sabemos fue filmado, siendo un tanto decepcionante. Junto a ello, tener los tres discos en un mismo estuche es un valor agregado y todo el contenido extra que puedes leer en unos minutos son la perfecta justificación del precio. Spider-Man Origins Collection es el sueño de todo fanático que desea preservar los increíbles recuerdos que estas películas le traen y que no tenga ningún inconveniente en pagar un monto elevado por un estuche muy bonito que lucirá increíble en las repisas de tu casa. Si por el contrario nunca has sido un meticuloso fanático que necesite de estos pequeños lujos para disfrutar de Spider-Man, bien podrías optar por versiones individuales que reducen el precio casi hasta en un 50%. Origins Collection es una excelente opción para todo fanático de Spider-Man, no hay nadie que no ame estas películas y que aprecie pasar un fin de semana en Maratón Arácnido. La colección definitiva que a pesar de su elevado precio todo aficionado del personaje debe tener en su casa. Si es que ya has adquirido esta colección dime todos tus comentarios y si es que aún no lo has hecho y estás interesado en obtenerla te recomiendo aceptes esos dólares de más y apuestes por ella, no te arrepentirás. Suscríbete al canal para saber esta y más cosas sobre Spider-Man, espera más videos como este, sígueme en mis redes sociales y comparte el video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!